Muy buenos días. Hoy deseo anunciar el nombramiento como ministro de la presidencia de don Víctor Morales Mora. Don Víctor es una persona con una vasta experiencia política en Costa Rica. Ha sido dos veces ministro, dos veces diputado, también alcalde. Recientemente, ustedes lo saben. Hasta ayer fungía como jefe de fracción de la fracción oficialista. Pero más allá de eso, don Víctor es una persona que ama a Costa Rica, una persona trabajadora y que asumirá las riendas del Ministerio de la Presidencia, del Gobierno de Unidad Nacional a partir del día de hoy. ¿Cuál será la tarea fundamental de don Víctor? Pues es la tarea central del Gobierno de la República. Eso es la generación de empleo, la generación de mayor crecimiento económico, la generación de la reactivación de nuestra economía. Eso en un contexto de paz social y de diálogo. También que la generación de oportunidades la tengamos en todos los rincones del país y que en todas las partes del país podamos ver los frutos de esas oportunidades que generamos. Estamos en un momento particular. Ustedes han visto que las estimaciones de crecimiento, no sólo de Costa Rica, sino de toda América Latina, han sido recalculadas a la baja, mucho por el entorno externo. Pero aún así, nosotros sabemos y estamos comprometidos a trabajar fuerte para generar las condiciones de esos empleos que queremos ver para todos los costarricenses y las costarricenses. Esa será nuestra tarea central. Hoy, en el punto donde estamos, es un punto que debemos trabajar fuertemente para lograr esto. Yo reconozco que en el punto que estamos necesitamos despegar tanto en la parte económica, en la parte de la política social, profundizar lo que debemos hacer en educación y otros campos. Pero también tengo la confianza que, fundamentados en ese trabajo, prontamente podremos ver los frutos del mismo y verlo en el bienestar de las personas, verlo en el bienestar de las familias y verlo en un optimismo creciente. Costa Rica es capaz de hacerlo. Lo hemos hecho antes, lo podemos hacer ahora. Y esa será una de las tareas, si no la primordial, a partir de este momento, del señor ministro de la Presidencia, uniéndose al equipo del Gobierno de Unidad Nacional. Como ustedes saben, el día de hoy ha iniciado la sesión, el periodo de sesiones extraordinarias. Hemos querido también reflejar en esa convocatoria nuestras prioridades. Y las prioridades están volcadas en la generación de las condiciones para generar más empleo, así como de lograr la ruta que planteamos desde el inicio de la administración, de la consolidación de las finanzas públicas, además como otros proyectos de interés particular, algunos en materia de seguridad. Pero la agenda central está en la materia de la reactivación económica y generación de empleo. A Víctor, darle la bienvenida. Desde ya desearle todo el éxito, porque el éxito de él es el éxito de todo un equipo, pero también de todo un país. Y deposito en él lo que he depositado desde hace muchos años atrás, desde probablemente el 2006, mi confianza, el tener un consejo siempre oportuno, una voz trabajadora, pero que sobre todo ama a Costa Rica y obviamente esa ruta común que nos une. Alguna vez le escuché decir a don Víctor que si no se mete en esto, la mejor explicación es el amor y el amor por el país y el amor por las personas cercanas a uno, porque es la mejor forma de traducir eso en un cambio positivo. Así que estamos en esta ley para hacer eso. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a escuchar el mensaje del nuevo ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto estar a su orden. Un saludo a doña Claudia, primera dama de la República y a los colegas, compañeros y compañeras de gobierno y a los funcionarios de la Asamblea que están acá con nosotros hoy. Y un gusto saludarles a ustedes, a los periodistas y periodistas que nos atienden y que nos permiten comunicarnos con la ciudadanía, comunicarnos con las personas a quienes nos debemos. Dada la formalidad del evento, me permití escribir unas ideas, señor presidente, que quiero compartir con usted y con quienes nos escuchan. Quiero reiterar mi agradecimiento al presidente de la República por la confianza que ha depositado en mí para acompañarlo en el ejercicio de su gestión. Como lo he acompañado en el pasado en otras tareas, es un honor ahora acompañarlo, señor presidente, desde el Ministerio de la Presidencia. Y he aceptado este cargo con la firme determinación de impulsar con toda mi dedicación y compromiso la visión de desarrollo integral, sustentable e inclusiva que usted, señor presidente, le ha propuesto al país desde el ejercicio de un gobierno de unidad nacional. Espero hacerlo con la misma firmeza y convicción que usted ha mostrado. Estoy entusiasmado y me entusiasma incorporarme a un gobierno que, en lugar de buscar excusas o culpables o de rehuir soluciones impopulares, se ha abocado a resolver problemas serios y, fundamentalmente, a darle oportunidad al futuro de nuestro Estado social y democrático de derecho. Esa visión, señor presidente, me entusiasma y estoy absolutamente en el ánimo de trabajar con usted y con su equipo en el logro de este propósito. Asimismo, también el compromiso de continuar y profundizar, como lo ha hecho el gobierno, un proceso sincero de diálogo con todos los sectores y grupos que deseen exponer con transparencia y buena fe las que consideran sus legítimas aspiraciones, preocupaciones o intereses. Siempre estaré atento a escuchar, a conversar y a construir acuerdos que respondan a los intereses superiores de la patria. Pero con igual firmeza, sostendré que ningún interés particular debe sustituir al bien común. Esto implica que los beneficios que produce nuestro orden social y económico deben favorecer a todos los costarricenses con equidad, evitando que algunos reciban tratos o privilegios que resultan excesivos. El bien común es y debe ser siempre el imperativo ético y la guía de nuestra gestión en la función pública. Hago mío, hago mía su agenda, presidente. Hago mío el compromiso suyo de mantener como prioridad de su gestión el crecimiento de la producción nacional que lleva a la generación de más y mejores empleos en todas las regiones del país y para todos los grupos de la población. Los costarricenses pueden estar seguros que empeñaremos nuestro mejor esfuerzo e intensificaremos las acciones que correspondan a las instituciones públicas para cumplir estos objetivos esenciales como precisaremos en los próximos días. Sin embargo, debemos tener presente que el crecimiento y la generación de empleos son objetivos que plantean un reto para toda la sociedad costarricense. El sector público ha estado usando todos los instrumentos a su alcance y realizará las acciones necesarias en esta ruta. Pero es absolutamente necesaria la participación del sector privado productivo, de las organizaciones sociales, de las entidades financieras públicas y privadas, de los integrantes de la economía solidaria, de las instituciones educativas, entre muchas otras. Para superar este desafío, seguiremos abriendo las vías de cooperación que sean necesarias con el fin de sumar voluntades y acciones de todos los sectores para la generación de empleos productivos, de empleos dignos como se merecen los costarricenses. Propondremos construir una plataforma colaborativa entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y los grupos políticos. Esta es una tarea de todas y de todos como el presidente lo ha fijado y lo ha establecido y a eso nos dedicaremos con empeño. Acepto el compromiso con la prioridad que ha dado el señor presidente de seguir trabajando con la contribución patriótica de los diputados y las diputadas en la construcción de una agenda legislativa dirigida a enfrentar los problemas estructurales de nuestro país, en muchos casos postergados por años, al tiempo que se realicen también los cambios urgentes en nuestra legislación que coadyuven al propósito del crecimiento productivo y el empleo. Costa Rica se ha caracterizado por lograr acuerdos en momentos complejos, aún en aquellos episodios donde el conflicto se elevó a inusual escala. Con madurez política y verdadero compromiso con la patria se contuvo el riesgo de la fractura de la sociedad costarricense. Es nuestra responsabilidad preservar esa característica de la convivencia nacional, de tal forma que nos sintamos miembros de una misma familia en la que todos los costarricenses tenemos cabida y nadie debe sentirse excluido por ningún motivo. Señor presidente, con su liderazgo y visión llegaremos al bicentenario de nuestra vida independiente en un país que podrá contemplar su futuro con optimismo. Debemos ver nuestro futuro con optimismo, en el que sus habitantes se sientan orgullosos de pertenecer a una nación que muestra al mundo que es posible alcanzar el bienestar dentro de un Estado solidario. Señor presidente, quedo a su orden. Muchas gracias por sus palabras. Señor ministro, vamos ahora a escuchar el mensaje del señor ministro de Ambiente y Energía, don Carlos Manuel Rodríguez. Muy buenos días, señor presidente, primera dama, señor ministro de la Presidencia, señoras y señores ministros, compañeros de Consejo de Gobierno. Efectivamente, como lo dice el señor presidente, don Víctor es una de las personas con mayor experiencia política en este país. Él fue mi líder en la juventud social cristiana en los años 80 y después participé muy fuertemente en los programas de formación política que don Víctor lideraba. Él también fue viceministro y alcalde. Pocas personas tienen el bagaje y la experiencia política de don Víctor. Yo creo que solo le faltaría llegar a la corte plena para empatar con don Ricardo Jiménez. Ese acervo político es una muestra, no solamente de las habilidades, de la preparación, del compromiso y la pasión, sino como lo decía el señor presidente, es esa entrega por el país que don Víctor ha demostrado a lo largo de los años. Esa entrega que se ha manifestado a través del sacrificio de dedicarse a la carrera política por el bien de este país cuando él y muchos de nosotros pudimos optar por muchas y otras diferentes opciones. Pero don Víctor nos ha demostrado que ha sido un costarricense insignia. Don Víctor es el reflejo de lo mejor de los valores y los principios del costarricense. Esos valores arraigados en nuestra axiología social relacionados con la libertad, la paz, la solidaridad, la inversión en salud, en educación, en eso que es que simplificamos y le llamamos el estado social de derecho. Pero también don Víctor ha sido un líder en el tema ambiental, un líder en el tema ambiental desde sus primeros años en el trabajo de la formación ideológica de los partidos políticos, sino también en la gestión ambiental. Yo me acuerdo perfectamente el trabajo que hacíamos con don Víctor en su primer periodo como diputado de la Asamblea Legislativa y la ayuda que nos dio en pasar las grandes reformas ambientales de los años 90 y sin él y su liderazgo en la Asamblea Legislativa. Sin duda hoy no tendríamos el marco que hace que Costa Rica sea un país que haya avanzado en la agenda ambiental y que sea un referente internacional. Don Víctor nos honra muchísimo su presencia, estamos a sus órdenes y creo que en este gobierno de unidad nacional con visión del Bicentenario, enriquecemos y fortalecemos nuestro compromiso para con los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro. Vamos ahora a escuchar el mensaje de la señora ministra de Comercio Exterior, doña Diana Jiménez Figueres. Muy buenos días señor presidente, señora primera dama, don Víctor, compañeros de gabinete, miembros de la prensa y quienes nos escuchan. Yo también me permití preparar unas breves palabras presidente para darle la bienvenida a nuestro ministro de la presidencia. Quiero nada más recordar brevemente la propuesta programática que dio origen a nuestro gabinete, el acuerdo por la esperanza, la equidad y el desarrollo. Ese acuerdo comienza subrayando el mandato del pueblo de Costa Rica para que los liderazgos políticos de diferentes agrupaciones trabajemos en conjunto. Y se usa en el documento diferentes atributos como responsabilidad, unión, madurez, generosidad. Todos que usted encarna don Víctor y que usted por supuesto señor presidente nos ha inspirado a que nos guíen en nuestra labor. Ese programa está dividido en diez temáticas que siguen siendo los derroteros de nuestro gobierno y de nuestro trabajo. Ética y lucha contra la corrupción, valores familiares y mayor igualdad, empleo y crecimiento, estabilidad económica, educación y cultura, salud y seguridad social, infraestructura, seguridad, ambiente y vivienda, reforma del estado y política internacional. También está en una de esas temáticas la tarea de completar el ingreso a la OCDE como uno de los compromisos. Pero quisiera subrayar que las acciones encaminadas a este compromiso de convertirnos en un país de las mejores prácticas están atravesando todos esos campos. Nuestro compromiso de ampliar la red de cuido, por ejemplo, de transformar la educación, de luchar contra la corrupción, de mejorar la gestión de las empresas del estado, todo ello va encaminado hacia esa ruta. Ese compromiso de ir transformando nuestro estado es lo que se hace necesario para esta agenda que don Víctor llamó de mayor productividad. La mayor productividad de nuestro país no se puede alcanzar sin transformar nuestro estado, sin transformar muchas de las prácticas y de las legislaciones que hemos tenido. Y ello pasa por el ámbito de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ha apoyado este proceso, así como muchas otras transformaciones. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, de hecho, nos recordó al primero de mayo la amplia y generosa disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos. Pero también nos recordó que falta muchísimo por trabajar, muchísimo por hacer. Y en eso estamos. Aunque hemos recorrido ya gran parte de esta agenda que nos acometimos a trabajar, en algunos hitos, de hecho, hemos completado la tarea, como en el fortalecimiento de las finanzas públicas y en la nueva legislación de la lucha contra el soborno transnacional. En otras, hemos sembrado la semilla y todavía nos falta por hacer. Estamos enfocados en eso y esperamos muy pronto recoger todos los frutos de tanta dedicación y tanto esfuerzo, que va encaminado a, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la política pública y mejorar el bienestar de nuestro país. Bienvenido al equipo, Víctor. Bienvenido a su equipo. Usted es una persona que sabe tender puentes, que sabe construir soluciones y, sobre todo, sabe ser leal y franco. La confianza es el elemento primordial de nuestro trabajo. Sin duda, va a agregar un gran valor a nuestro equipo y nos celebramos hoy su ingreso a nuestro gabinete. Gracias.